Música Hola perrunos, ya estamos aquí con otro vídeo Hoy os explicaré como enseñar al perro a rascar Esta vida la he dividido en tres fases diferentes, vale? Porque podéis quedaros solo en la primera, solo en la primera o la segunda O finalmente también en la tercera Las fases en las que he separado esta habilidad son Primero rascar solo con una pata Luego aprender a rascar con la otra pata Y luego finalmente ir combinando las dos No es necesario realmente que llegue a la tercera fase Solo con la primera ya es un buen paso, vale? Pero bueno, os la pongo para que la tengáis Para esta habilidad, según lo que os haga el perro Empezaréis por la primera fase O empezaréis ya directamente por la última, vale? Según lo que el perro os haga Entonces para la primera parte, para empezar Cogemos cualquier trapo, toalla, un tupper, lo que sea Que nos permita cubrir el premio Y que el perro no acceda a él De manera que intentará cogerlo con el hocico y darle con el hocico Si no puede, rascará Ahí hay perros que rascarán solo con una pata O hay perros que ya harán el gesto de rascar con las dos patas Entonces premiar lo que queráis Si queréis pasar directamente a la última fase Premiar cuando rasque con las dos patas Si queréis hacer solo la primera fase de rascar con una pata Esperar a que solo le dé con una pata y premiar eso Y si directamente solo rasca con una pata Empezar por ahí Entonces cada vez que el perro rasque Clicamos y premiamos Una vez el perro con la toalla o el trapo Ya os rasca sin problemas Pasamos a retirarlo ¿Vale? Como el perro ya tendrá el ejercicio bastante mecanizado Seguramente os lo hará directamente Sin necesidad de tener nada Si no os lo hace Ir recortando así es un trapo y tal Ir reduciendo el tamaño del trapo ¿Vale? Una vez ya os lo hace Sin necesidad de meter trapo Ya os rasca directamente Podéis empezar a meter la orden Cuando con una pata ya os lo hace Podemos pasar a trabajar la otra pata ¿Cómo trabajamos la otra pata? Poniendo otra vez el trapo ¿Vale? Y solo clicando cuando decida rascar con la pata Con la que no ha rascado antiguamente Para esta segunda pata Seguiremos el mismo proceso que el anterior Una vez el perro ya te rasca sin problema con el trapo Iremos retirando el trapo Para que rasque solo en el suelo Y luego meteremos orden Finalmente para hacerlo ya completito, completito Una vez sabe rascar con las dos patas Ya tiene orden ¿Vale? Que en este caso yo simplemente le he dicho Rasca Empieza con lo que quieras Y luego te digo la otra Que la otra significa Como cuando da la pata Una pata La otra ¿Vale? Entonces ahí ya le doy libertad al perro Para que empiece con la pata que quiera Pero luego tenga que cambiar Entonces lo que hago es eso Es darle la orden de una pata Y luego de la otra Para que haga los dos movimientos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros a nuestro canal Darle me gusta al video Seguirnos en Facebook, en Instagram Estamos por todos lados Y hasta la próxima Un beso perrunos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!